Pues te voy a explicar ahora cómo hacer un registro, digamos, a última hora. ¿Bien? Yo ahora aquí, si te fijas, pone Login, no estoy logueado. Entonces lo que voy a hacer es meter algo en el carrito, por ejemplo esto. Voy a meter un par de cositas para que lo veas, ¿vale? Y tramitar pedido. Y entonces ahora, si te das cuenta, como no estoy logueado, me va a hacer una serie de preguntas para ver qué es lo que quiero hacer. Porque puedo hacer una cuenta de invitado o puedo hacer una cuenta de registro. O me puedo registrar de otra manera, ¿no? Bien, aquí tengo esto. La verdad es que iba muy bien hasta que internet ha caído un poco. Bueno, si te fijas, aquí como me reconoce y me dice que me puedo loguear ya, pero vamos a suponer que yo no tengo cuenta, ¿vale? Entonces me dice, puedo hacer un pedido de invitados. Con lo cual tendría que rellenar, pues, todo lo que me dice que es obligatorio, ¿vale? Eh, suscríbete al boletín o oferta especial o lo que quieras, ¿bien? Y lo más importante, que aquí esto está claro, lo que hay que rellenar, ciudad, código postal, apellido, todo esto. Pero hay gente que me dice que no sabe lo que significa esto, título, dirección, que te obliga. Y dices, ¿qué es esto? Pues es muy sencillo. Esto es el título que tú le pones a esa dirección que acabas de dar. ¿Para qué? Para que en cualquier momento, cuando vayas a comprar, si tienes dos o tres direcciones distintas, las puedas localizar por ese nombre. Por ejemplo, imagínate que yo relleno y digo, esta dirección es mi casa. Y ese es el título. Entonces yo cuando la vea, digo, pues, que la envíe a mi casa. O cojo y pongo oficina. Y entonces yo todo lo que he puesto aquí anteriormente, pues, corresponde con este nombre. Tú imagínate que yo pongo casa de mi novia. Bueno, pues entonces, claro, pues que quiero que me envíen las cosas a esta dirección. Pero esto solo lo ves tú, ¿eh? Esto solo es para ti. Esto no lo va a ver nadie. Simplemente es para que tú, si tienes dos o tres direcciones distintas, registradas, cuando vas a hacer un pedido, puedas elegir la que quieres. Solo sirve para eso. Eso sería como invitado. Eso te crearía una cuenta, digamos, temporal. Porque vas a hacer un pedido muy esporádico. A lo mejor dices, voy a hacer un regalo a alguien, yo no soy mago. O es algo que, pues, voy a comprar una cosa que tienen aquí, pero yo ya no voy a comprar más. No sé. Mil cosas. Entonces, un pedido de invitados. Si tú quieres crear una cuenta para que vas a comprar más veces, pues creas una cuenta para uso posterior. Entonces, ya te pide una contraseña que tienes que elegir y rellenas lo mismo. Y aquí tienes exactamente lo mismo para que tengas el título de la dirección igual. Y lo rellenas todo. Puedes iniciar sesión con Facebook, aunque el Facebook solo te va a coger el nombre y los datos que tú tengas en Facebook. Pero realmente todo lo demás lo vas a tener que rellenar igual. Entonces, harías el registro en vez de por aquí, lo harías una vez que ya tienes el pedido conformado. Una vez que ya lo tienes todo relleno, pues es cuando ya vendrías aquí, elegirías el envío y elegirías cómo lo quieres pagar. Ya está. Y le realizarías el pedido. Esta sería la forma de registrarse a través de la página web, pero ya en el proceso del pago del pedido. Espero que te haya gustado y que te haya aclarado alguna duda. Nos vemos.